Muy buenos días a todos. Hoy es jueves 27 de enero de 2022. Estamos en el curso de matemáticas discretas 1 del semestre de 2021. Ya estamos terminando la segunda parte del curso y nos vamos a entrar a la tercera. Voy a proceder a mostrarles qué vamos a hacer hoy, en qué vamos, etcétera, como siempre. Bueno, entonces, hoy estamos aquí en este punto, 27 de enero. Vamos a hacer esta última clase sobre funciones. Vamos a ver que las funciones no son más que las mismas relaciones, que un tipo especial de relaciones, mejor dicho. Y entonces, todo lo que hablamos de relaciones se aplica para funciones, pero además tienen ciertas cositas especiales de las funciones, que vamos a mirarlas. Y ya para la próxima clase de primero 1, martes, haremos el segundo parcial. Les envío un mensaje para ese segundo parcial, que lo pueden encontrar en la segunda gran idea, en el foro de la segunda gran idea, matemáticas como herramienta. Encuentran un mensaje sobre el segundo examen parcial y allí entonces les recuerda que el examen es el martes, les dice cómo va a ser el examen, cuál es la estructura del examen. Y les dice, bueno, todo lo que tienen que tener en cuenta del examen. En particular, esta primera parte que dicen que si usted continúa con el examen, usted sabe que no hace fraude y que sabe que está haciéndolo solo y todo ese tipo de cosas, para que la lean antes de que empiece el examen y no pierdan tiempo leyéndola durante el examen, sepan lo que dice allí y cuando pasen por allí, sepan que están declarando que ustedes hacen el examen solos y sin fraude y nada de esas cosas. Es una declaración como muchas declaraciones que uno hace cuando usa internet diciendo que leyó los contenidos, leyó tal cosa, que está de acuerdo con eso. Espero que lo lean y estén de acuerdo, pero pues es una manera de decirles que estamos en un curso que estamos haciendo de forma virtual prácticamente, donde lo importante es el aprendizaje de ustedes y el aprendizaje se da en la medida en que cada uno ponga de sí y no busque maneras, digamos, como fraudulenta de decir que sí aprendió. Porque uno puede engañar a un examen, engañar a uno, pero no lo puede engañarse a sí mismo. Entonces, mi discurso es, yo no vivo pendiente de eso, pero espero que ustedes sí sean conscientes de que hacer los exámenes de manera virtual es una manera de probar que uno está aprendiendo, no es una manera de engañar a otro que uno está aprendiendo cuando uno lo está haciendo. Eso es lo segundo. Lo tercero es que después de esta clase de hoy del examen comenzaremos la tercera gran idea. Entonces, eso comenzaremos en febrero 3, o sea, de hoy en 8. Comenzaremos la tercera gran idea y pues espero que vean para ese día el video de la gran idea 3 y etc. y bueno, comenzaremos una nueva gran idea, otro cuento, otro tema que es la diplomática que espero que les guste mucho. Y ahí esta tercera gran idea es la última del curso y ahí terminaremos con la tercera gran idea, terminaremos final, digamos, a este curso de este semestre. Muy bueno.